En sus inicios en la emisora, se incorporó a los servicios informativos, haciendo colaboraciones en diferentes programas o presentando el Espacio Página del Domingo, 1974 a 1975. A la finalización de este programa, se puso detrás de la cámara para dirigir el concurso. ¿Quién es? 1976. Con Manuel Calvo Hernando y el informativo Tierras Viejas, Voces Nuevas, 1977. En el que se mostraba la realidad sociopolítica de cada una de las provincias españolas.